Meditación guiada en dos partes para superar el temor y la preocupación. Tomado del libro Meditaciones Metafísicas por Paramahansa Yogananda. Derechos Reservados Self-Realization Fellowship. Siéntate con tu columna vertebral erguida, los pies firmemente plantados sobre el suelo. Las manos con las palmas giradas hacia arriba, donde se unen abdomen y muslos. El pecho proyectado hacia afuera, los hombros relajados. El mentón paralelo al suelo. Y la garganta también relajada. Dirige tu atención hacia tu entrecejo, que es el centro de la conciencia crística. Tomemos una respiración en tres tiempos iguales, inhalando. Reteniendo. Exhalando. Inhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Ahora, con cada inhalación, vamos a llevar energía, tensando todos los músculos de nuestro cuerpo hasta vibrar. Y soltamos el aire con una doble exhalación. Inhalamos y tensamos todo el cuerpo. Vibramos, reteniendo. Doble exhalación. Inhalamos, llevando energía y tensando todo el cuerpo. Retenemos vibrando. Una vez más, sin tensión, inhalamos. Retenemos. En este estado de relajación corporal, nos visualizamos siendo una ola que se mece sobre un enorme océano. Oración. Así sea yo una ola pequeña, o una ola grande en el mar de la existencia, me sostiene siempre el mismo océano de la vida. Imagina como el océano del espíritu se ha convertido en la pequeña burbuja de tu alma. Ya sea que flotes al nacer, en el océano de la conciencia cósmica, o desaparezcas en él al morir. La burbuja de tu vida no puede perecer. Eres conciencia indestructible. Te encuentras por siempre protegida como la burbuja en el seno de la inmortalidad del espíritu. No eres ya más la ola de la conciencia que cree estar separada del mar de la conciencia cósmica. Eres el océano del espíritu que se ha transformado en la ola de la vida humana. Percibete conectado. Y extenso. Y afirma. Así sea yo una ola pequeña. O una ola grande en el mar de la existencia. Me sostiene siempre el mismo océano de la vida. Toma una respiración y vamos más profundo. Para conectar con energía y las palabras de Paramahansa Yogananda. Que nos estimulan a superar el temor y la preocupación. Repite en voz baja o mentalmente después de mí. Dios se halla en mi interior. Dios está en torno mío protegiéndome. Disiparé la sombra del temor que obstruye su luz guiadora. Y me hace tropezar y caer en los surcos del error. Limpiaré mi conciencia con el velo consolador de la Madre Divina. Con el velo de su paz, desecho las atemorizantes pesadillas. De la enfermedad, la tristeza y la ignorancia. Enséñame a actuar con valor. En forma tenaz y prudente. En lugar de dejarme dominar a menudo por el miedo. Las almenas de mi propia conciencia de persona de bien Me protegen de todo mal. He quemado mi pasado. Y estoy interesado únicamente en el hoy. No le temeré a nada, sino a mí mismo. En los momentos en que intento engañar a mi conciencia. Hoy quemaré la leña menuda de mis preocupaciones y temores. Y encenderé la hoguera de la felicidad. Para iluminar el templo de Dios en mi interior. Padre, enséñame a no torturarme, ni torturar a los demás. Con los indeseables fuegos de los celos. Enséñame a aceptar satisfecho. El grado de bondad y amistad que merezco. Por parte de mis seres queridos. Enséñame a no afligirme por lo que no me he dado recibir. Y a servirme del amor en lugar de los celos. Para estimular a los demás. A cumplir sus obligaciones para conmigo. Al comienzo, al final y en todo momento. Hallaré la seguridad divina. Manteniendo constantemente a Dios. Mi mejor amigo y protector. En el trasfondo de cada pensamiento. Espíritu celestial. Concédeme la gracia de poder hallar fácilmente la felicidad. En lugar de dejarme avasallar por la preocupación. Al afrontar cada prueba y cada dificultad. Repasamos con mayor intensidad. Dios, te hallas en mi interior. Dios, estás en torno mío protegiéndome. Te hallas en mi interior. Y estás en torno mío protegiéndome. Enséñame a actuar con valor. En forma tenaz y prudente. En lugar de dejarme dominar a menudo por el miedo. No le temeré a nada. No le temeré a nada. No le temeré a nada sino a mí mismo. En los momentos en que intento engañar a mi conciencia. Al comienzo, al final y en todo momento. Hallaré la seguridad divina. Manteniendo constantemente a Dios. En el trasfondo de cada pensamiento. En el trasfondo de cada pensamiento. Hallaré la seguridad divina. Manteniendo constantemente a Dios. En el trasfondo de cada pensamiento. En el trasfondo de cada pensamiento. Dios se halla en mi interior. Dios está en torno mío. Protegiéndome. Así sea yo una ola pequeña. O una ola grande en el mar de la existencia. Me sostiene siempre el mismo océano de la vida. Graba estas palabras. En tu corazón. En tus emociones. En cada célula de tu cuerpo. Y siéntete protegido. Y sostenido. Siempre. Por el gran océano de la vida. Por el gran océano. Por el gran océano. P tool.